Llegamos a Londres, el epicentro de la historia, estuvimos leyendo muchos libros de la historia de la zona de Ramñar, la guerra fría, y en todo siempre estuvo Inglaterra metida ahí. Estamos despiendo de los chicos, un último mensaje, ha sido un gran viaje, excelente viaje, nos vemos en Dinamarca, listo, tengo que ir a Dinamarca ahora, me comprometieron. Bueno, así terminó el viaje, le compamos la casa a Julia, ya no queda nadie, usurpamos todo. No, no es cierto, no, Julia está haciendo fantasmas, Julia no está moviendo nada, todo el mundo está moviendo de Julia nada. No, no, no está moviendo nada. No, 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 no está moviendo nada. ¿Qué es esto acá? y la empuja